Amigas, 11 de 52 minutos de la mañana. A esta hora vamos a establecer comunicación con la Fiscalía General de la República. Ya está listo el Fiscal General Tarecuí lanzada para darnos información importante a esta hora. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo escuchamos. Adelante. Buenos días. Tengan todos ustedes el pueblo de Venezuela. Con debido respeto nos retiramos esta obligatoria mascarilla siempre preventiva ante el letal peligro del COVID. Quisiera, antes de explicar las tramas que hemos develado recientemente y que vamos a detallar, compartir mis sentidas condolencias tal como lo realizara también el Jefe de Estado Nicolás Maduro y el pueblo en general a los familiares, a las hijas, nietas y todos los seres queridos del comandante guerrillero Douglas Bravo como recientemente fallecido y a quien ayer le dimos el último adiós junto con todos sus, repito, seres más cercanos. Solo destacar brevemente su gran aporte como líder revolucionario, particularmente en las luchas en contra de la dictadura prejimenista, en contra del oprobio que ocurrió durante los años 60, la feroz represión que aniquiló a más de 5 mil jóvenes venezolanos, una política de exterminio. Allí sí pudiéramos decir que hubo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad en contra de campesinos, de estudiantes, centenares y millares de desaparecidos, en medio de toda esa década oprobiosa de gobiernos como el de Betancur, de Leóni, Douglas Bravo se convirtió en un emblema, en un símbolo, en un ícono de las luchas revolucionarias de América Latina, siendo inclusive citado dos veces en el diario del Che Guevara en Bolivia, citado por Jean-Paul Sartre, el francés filósofo, heredero también de grandes pensamientos en el globo en favor de la humanidad, citado por los movimientos de liberación que luchan y que siguieron luchando, uno de sus grandes aportes fue ese, el de darle a la izquierda revolucionaria el sentido también patriótico del bolivarianismo, eso está en sus escritos, en el manifiesto de Irakara, en cada una de sus intervenciones en aquellos años, incorporar a Zamora, incorporar a Simón Rodríguez, fue un aporte importante también de Douglas Bravo y del PRB. Recientemente siempre manteníamos comunicación con él, podemos ver un muy breve video en homenaje a su memoria, y el compartir también con su familia en unas muy tristes, pero al mismo tiempo reivindicativas mensajes del día de ayer de todos sus queridos deudos. Adelante. Buenas tardes, hermano poeta de la revolución, William Tares A. Hoy martes 18 de agosto, te envío un gran abrazo, deseando que Dios te cuide a ti y a tu familia de esta pandemia. Luego de este breve homenaje que le hemos hecho a un amigo de toda la vida, un hermano de toda la vida, con quien siempre tuvimos, más allá de cualquier polémica, una verdadera amistad, una leal amistad, vamos a seguir siempre sus consejos, su mensaje de mantener la rectitud, el camino correcto en cada uno de nuestros procederes. Y una de estas acciones que nos ha tocado en esta etapa, obviamente, es la lucha contra la corrupción. Hoy nos vamos a referir concretamente a dos casos que tienen que ver con actos lamentablemente cometidos por funcionarios que han utilizado sus cargos para enriquecerse, incluso dañando al pueblo, causando además enorme daño al pueblo trabajador. También nos vamos a referir a un nuevo intento de violencia terrorista en esta oportunidad contra la recién instalada Asamblea Nacional. En tal sentido, quiero destacar que hemos solicitado órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Jacob Gray, presidente de Gas Comunal PDVSA. Yo Andrés José Guevara Álvarez, gerente de planta de llenado de gas Charayave. Oriana Alejandra Betancur Corales, gerente de la planta de llenado de gas Apacuana. Yedra Alexis Ducarte, gerente de la planta de llenado de gas El Tambor. Estos funcionarios formaban una red de corrupción que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales en dólares para el llenado de las bombonas de gas a las empresas distribuidoras de este combustible. La trama fue develada tras la detención del ciudadano Adán Contreras, propietario del galpón Maracay Gas 2020, en el cual vendía bombonas de gas en dólares. Este ciudadano no poseía la permisología correspondiente para almacenar, distribuir y comercializar gas doméstico. En su local fueron incautados la cantidad de 4.000 cilindros de gas doméstico de distinto tamaño, así como siete vehículos tipo camión y un teléfono celular del que se obtuvieron conversaciones que involucraban a otras personas. Este ciudadano fue presentado y privado de libertad por el delito de especulación, tras lo cual se acogió a la delación, y esto es lo importante, dentro del proceso penal, dentro de las garantías que nuestra Constitución, nuestras leyes establecen en esta materia. Esta persona, que se acogió, repito, a la delación, detalló un esquema de corrupción dirigido desde la máxima autoridad de la empresa gas comunal filial de PDVSA. Estos funcionarios exigían el pago en dólares en comisión por el llenado de cada bombona, adicional al costo en bolívares que era abonado a la cuenta de la empresa, atacando, obviamente, al bolsillo de la ama de casa, del trabajador, de las personas que día a día luchan por mantener a su familia. Solo el ciudadano que se acogió a la delación llenó, él solo, vean esto, más de 12.000 cilindros de gas en pocas semanas, lo que equivale a haberse prácticamente esquilmado, haber robado más de 24.000 dólares en comisiones cobradas ilegalmente, solo él. Estamos hablando de un trabajador. Estamos en las indagaciones, en la recopilación de los elementos de convicción para, obviamente, acordar, tener todo bien claro de la trama en este tipo de daño patrimonial realizada por los cuatro anteriores gerentes. Estos gerentes, hoy delincuentes y prófugos, se apoyan además en personas armadas para amedrentar a los distribuidores de gas y garantizar que no los denuncien. Al público se les cobraban las bombonas en 10 dólares las pequeñas y en 40 dólares las grandes. Calculemos entonces eso multiplicado en todo el territorio nacional. Por lo tanto, merecen todo el peso de la ley. Los días 1 y 2 de febrero, en cumplimiento de las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público, fueron detenidos en la ciudad de Caracas por funcionarios de la DGCIN, que actuó en este caso como órgano auxiliar del Ministerio Público, tres de los implicados, que son los siguientes. El ciudadano Jacob Gray, presidente de Gas Comunal, es quien falta por detenerse, encuentra prófugo, pero obviamente también contra él irá todo el peso de la ley. Tenemos otro caso, en esta misma línea nefasta de corrupción, con la sanción respectiva. Un ex-inspector de trabajo. Ha sido privado de libertad a los ciudadanos Pedro Luis Aliendres Vázquez, ex-inspector jefe de la Inspectoría de Trabajo del Estado de Nueva Esparta, removido en enero del año 2021, y Elías Antonio Martínez Fonseca, quien ejercía el cargo de inspector jefe de la Inspectoría de Trabajo del Estado Sucre, hasta el momento de su detención. Ambos funcionarios realizaban negociaciones ilegales para favorecer a empresas en los procesos que tenían en las Inspectorías de Trabajo del Estado de Nueva Esparta y Sucre, una conexión oriental. Ambos fueron denunciados por la consultora jurídica del Ministerio Popular para el proceso social del trabajo. Tras la denuncia, se realizaron experticias al teléfono corporativo del ciudadano Pedro Aliendres, quien fuera removido a su cargo en enero de este año. Allí se encontraron conversaciones en las cuales se realizaban negociaciones con fines de lucro, con representantes de empresas involucradas en procedimientos administrativos. O sea, para tratar de lavarle la culpa, la responsabilidad a empresas inescrupulosas. Esto con el fin de declarar las inadmisiones de los mismos e impedir que los trabajadores pudieran ser reenganchados. O sea, un inspector de trabajo que su deber es defender a los trabajadores, por dinero se aliaba al patrón para dañar a los trabajadores. Por lo tanto, por ello fue detenido. Y todo esto en asociación con el ciudadano Elías Martínez. Ambos funcionarios han sido imputados por los delitos de corrupción propia agravada y agavillamiento. Ese no es el deber ser. No es la actitud de un funcionario público. Viola el código de ética. No son esos cargos para atentar contra el pueblo que ya de por sí sufre los embates de toda una situación de acoso, de asedio imperial que le ha hecho realmente daños estructurales, orgánicos al pueblo. Y los funcionarios que están a la labor de atender a la comunidad en nombre del Estado deben dar el ejemplo. Y quienes hagan estas cosas, lamentablemente, violando la ley, pues serán procesados judicialmente como hemos acá detallado. Y ya para terminar tenemos que informar que el pasado 28 de enero se llevó a cabo la audiencia oral donde se presentó al ciudadano Richard Alberto Grillet Álvarez ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia Nacional en Delitos Asociados al Terrorismo en la cual el Ministerio Público le imputó a este sujeto los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación. Este ciudadano se desempeñaba como oficial de seguridad en la División de Prevención y Control de Pérdidas a la Asamblea Nacional. En labores de inteligencia se pudo establecer que Grillet Álvarez mantenía vinculación con un ex policía municipal de Girardot de nombre Mariano José Ugarte Mariño, quien se encuentra en Colombia con la misión de reclutar y organizar grupos de ex militares y ex policías, así como también activos dentro y fuera del territorio nacional con la finalidad de planificar y ejecutar actividades conspirativas. Grillet Álvarez se había comprometido a realizar acciones de sabotaje, terrorismo, sustracción de información clasificada, así como facilitar el acceso a las instalaciones de la Asamblea Nacional de grupos extremistas para que atentaran contra la integridad física de los diputados y el normal desarrollo de las sesiones. Así como las evidencias presentadas en este tribunal se le dictó por los delitos anteriormente mencionados medida de privativa de libertad. Siempre tenemos que alertar sobre este tipo de hechos sumamente execrables. personas que no cesan en su mente macabra de buscar la violencia como vía para el asalto al poder. Efectivamente, Venezuela hoy, luego de instalada la Asamblea Nacional, luego de tener una renovación en el poder legislativo, marcha hacia caminos de paz y en la construcción del diálogo, del entendimiento como única vía junto con el voto y el debate político de poder construir una mejor Venezuela. Muchas gracias.